El día de hoy tengo que hablarles de un tema que algunas personas han estado tratando en la zona de comentarios de algunos audiolibros de mi canal de YouTube. No hago más audiolibros porque llevo un largo año tratándome un problema de salud de la garganta y las cuerdas vocales. Ahora mismo tengo ronquera. Es un hecho que, si hubieran suficientes patrocinadores a través de Patreon, incluso podría pensar en ir con especialistas, otorrinolaningólogos y fonólogos, pero al correr yo con todos los gastos médicos, sin apoyo de mis familiares, le tengo que dedicar más tiempo a trabajar por fuera de este medio y recurrir a médicos generales. Les recuerdo que en el pedir también está el dar. Si no apoyan económicamente al canal, es decir, a mí, al narrador, no están en posición de exigir. Allí está la campaña que acabo de lanzar para comprar un nuevo monitor. Y en dos días nadie ha dicho, ¡eh, ya vuelo! Ahí te dejo un código de Amazon para que lo canquees. Nadie. Hay quien ha llegado a decirme que hay desorden en el canal. No hay tal. Están las listas de reproducción de autores y las de gameplays. Y cuando hay livestream programado, existe esa sección en la portada. Lo que no ha habido es tiempo y voz de calidad, pero hasta en los streams les he leído cuentos de Lovecraft y luego no llegan. Es como, ¿what the fuck? También pongan de su parte con su presencia y compartiendo con sus amigos y familiares. No es nada más. Dame más audiolibros, abuelo. Ahora, me han estado jodiendo con que me estoy quedando atrás y que hay otros que están produciendo obra, que me van a desplazar y que se está perdiendo el canal. Yo nunca he estado en competencia con nadie. La muestra es que apoyo a Terror y Nada Más, a John Silence Radio, a Noviembre Nocturno. Soy fan de algunas de sus producciones. Y si se hacen más contactos, los apoyaré de la forma que me sea posible. Mi canal no busca el lucro descarado. Si fuera así, hace tiempo que me hubiera movido a los tops y a los creepypastas. Hacer videos con un montón de filtros y efectos, con fotos que te bajas de Google. ¿Cómo hace Dross e incontables youtubers sucedáneos? No digo que nunca caeré en ese estilo de producción. Quizás en algún momento, porque a esos youtubers, sus seguidores y suscriptores, si les dan propinas, si les compran su merchandising y si aparecen en el top de búsquedas. Pero ahora mismo, no me da la gana. Si les soy sincero, lo que me joda es que tengo una comunidad apática, que se dice super fan de mis audios. Pero cuando toca la hora de apoyar, desaparecen, se esfuman, no existen. Incluso en el grupo de Facebook, teniendo más de 300 miembros, no hay participación. No publican nada relacionado con los temas que ha estado tratando el canal. No comparten hallazgos interesantes. No hacen comunidad. Si estuviera vivo Lovecraft y dejara de lado su racismo y xenofobia, aún así los escupiría de su boca. No hay compromiso, no se ve la fanaticada de forma alguna. En este tiempo, me he dado cuenta de todas estas cosas. Incluso más que no mencionaré, pues no vale la pena. Yo seguiré haciendo lo que me dé la gana en mi canal, y cuando pueda hacerlo. Siempre agradeceré a las personas que me apoyan incondicionalmente, y no haré caso a aquellas que pretenden influir en la producción con sensiblerías y argumentos tan poco sólidos, como los que mencioné hace un instante. Quienes se sientan aludidos pueden tomar la decisión que gusten. Soy el Abuelo Kraken. Muchas gracias por escucharme, o leerme. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!